Hola, soy Luisa Fernanda Suárez Sandoval, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de licenciatura en Biología. Estoy haciendo mi movilidad académica en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, México. Dentro del proceso que tuve de selección para saber a qué universidad quería realizar mi movilidad, me enfoqué mucho en las materias que pudiera haber, que pudieran fortalecer mi perfil profesional. Aquí estamos en el laboratorio de biología acuática, que es como lo que quise venir a hacer en México. Tengo optativas como de biología marina, conservación de tortugas marinas. Ha sido una gran experiencia para mi crecimiento profesional, ya que en mi universidad de origen el campo es un poquito limitado. Eso fue como lo que influyó en la elección de esta universidad. A los chicos de mi universidad en Colombia los invito a que puedan realizar su movilidad en la Universidad Michoacana. Es una excelente universidad, tiene muchas facilidades en material, en cuanto a proyectos de investigación, desarrollo de tesis y brinda un amplio conocimiento en diferentes temas. Fuerte en marina, que es en el que me estoy especializando yo, otras compañeras están en el área de entomología. Y también invito a mis compañeros de la Michoacana que puedan realizar su movilidad académica en Colombia, en la universidad distrital. Teniendo nosotros como fuerte también en la licenciatura en biología, toda el área de vertebrados, invertebrados, herpetología, ornitología. Es una gran oportunidad para el crecimiento profesional, también dependiendo de los intereses de todos.